Hola chicos, nos encararon una misión para sacar los bugs del juego. Lo mejor dicho, los virus, con sapo. Bueno, ya empezamos en media pastilla, vamos a sacar los virus. Y me sentimos de empezar. Bueno, 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 ok, ok, ok. Ya encontré el primer virus, estoy a matar virus, 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 muere, muere, virus. Son Hats, Hats, muere Hats. Son más fuertes. Sí, ya sé. Tiro los dichos aquí. Ahí hay que matar tuyo. Creo que un tembló, ¿verdad? Sí, yo también he sentido un tembló. ¡Yo todo mato contra mí! ¡No, virus, muere, muere, virus, virus, virus! ¡Toma! Voy a matar tu virus, virus. Mira, te he acompañado. Voy a matar con una escopitita. Creo que era. No sé si voy a tener una escopita. No. Hay que matar los virus. No. No. ¿Quién crees que es mejor? ¿Tú o yo? Yo. No, vos. No, yo. No sé por qué digo eso. Es que eso porque te hackearon. O quizá tal vez porque yo de verdad soy mejor. No. No soy mejor. Eh. Yo soy. Yo era un video de la partida. Uy. Me tiró un cañinazo. Uh. Mmm. No veo. No quiero que seas así. Jeje. ¿Te crees que es? Uf. No. 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 No soy muy grosera. Esto. Porque si eres. No seas así. Um. Bueno. ok. Toma. Voy a robar la kill. No. No me robes la kill. Cuidado. Hay que tirar una bomba. Espera. No, no. Ah. Malines. Son pablitos. Son pablitos. Uyyyyy. No me tomas. Uhhh. Casi. Jejejejejej. Uy. Más bien en todos Está destruido en todo el lugar Hay que evitar que destruyan todo el lugar Este es el mundo hacker No hakes Me está matando No me apuntes Estos son Estos son muy extraños Son de color Verde En un lugar que el mapa Cayendo, cayendo, cayemos, cayemos Estoy cayendo, estoy cayendo Reporte, reporte, reporte Reporte, reporte Reporte, reporte, reporte Hombre muerto Yo Reporte, reporte Catado Vemos Estamos viendo Un hombre muerto Reporte, reporte Dos sorpresa muerto En serio Tenía que hacer Sí Sí, no, para Miren Me vamos a ir cargando Estos Estos son de soldado Este color Aunque también Yo también Virus muerto Ay no, me mataron Hombre, hombre muerto Hombre Un bug Un bug mató Un bug mató A Batman Ay, cómo haces esto Maldito Toma, toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Oh, se quema Todo Incima me enseñaste Como uno El nombre Sí, sí, sí Porque soy más pro No Todo fue porque No sabía Bueno Tengo que borrar Todo Con todos estos archivos Voy a sacarlos todos Saco todos Saco todos 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 estos bugs Todos estos bugs Que Todas las cosas Que he tenido Y así Este me detiene Y está destruyendo También Todo Vale Creo que estamos En una computadora Y Sacando el virus En otra computadora Sí, sí, sí Imagina Que hace un tiempo Que no anda bien Sí No, me muerto Tatojas Tatojas Toma, toma, toma No es tan Poco Creí Jaja ¿Dónde crees? Much Creo que Creo que necesito práctica Otra vez No sé No sé Por qué La primera Me ando bien No sé Qué dice Creo que Ya te di Toca hacer La técnica Secreta Esto sí Esto sí Esto sí es Hit Eso decías vos Jajajaja Seguera Cuidado que hay Que hay una mira Uy Casi caigo Hay otra mira Se cree que Yo iba a caer Aunque tengo Poquita vida Y sí Me iba a morir Con un toque Uf Casi Ya queriste Que me iba a matar Uy Cuidado Uf Explosivo Creo que no se puede curar Uf Soy un idiota Y a mí No puedo ver nada Ahí está Visto ¿Qué tiro Esa cosa? Sí Creo que fui yo No Voy a tirar otra No 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 veo nada Así se ve Así como veo yo Todo blanco Yo blanco Te matan No Bueno Eso explica Por qué no pasa nada Uy Me mataron ¿Cómo quisiste Que te mataron? Mataron A otros Al lado No Tengo una abeja Ten cuidado Van a la abeja Books Del juego Todos son bugs Son cosas normales Toma 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 Está poniendo bugs Se está poniendo bugs Mira, mira, mira Está hackeando Todo el lugar Está hackeando Está hackeando Está hackeando La computadora No, sí Vamos a detenerlo Voy a destruir todo Ven, acompáñenme Uy Abejas 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 Cuidado Hay abejas Acá En el mundo Putis Patada Y mati Patadito Uy Listo Voy destruyendo Los ar Yo voy destruyendo Los hats Uy No sé No sé Si Si agotamos Así nomás Yo voy destruy Todo No Me quiero detenido Amigo Estoy destruido Me encontré destruido Bueno, yo jugar con una persona normal Con una persona Toma Tengo Sargers Mi hijo del flanco nos ¿Qué es eso? Busca Toss Pasa Abbabiño Hacan Bacadel Todo D D Just, 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 just... No, ya me voy. Mejor no hablo. Yes, yes, yes. Mate a alguien. Hablemos. Uy, creo que sí, mejor que vos. Quizás aunque... Yo sé ser más noob. No puedo ser más noob. ¡No lo puedo ser más noob! ¿Quieres decir eso? No, no, no. ¡Noooo! Mi abuelita... Mi mató una abuelita. Ya tengo que invitar a alguien... Ahora para que me acompañe en un juego. Mmm... ¿Pero cómo haremos? No está muy cerca, está re lejito. Está re lejos. Sí, 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 sí. Odio. Está re lejísimo. Broma. No veo menos a mí no es tan lejos. Por aquí. ¡Hola! No, virus, virus, muere, virus, 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 virus. Mueran todos los virus. Mueran todos los virus. No, mueran virus. Me dejaré que infecte nuestra computadora. Ahora. Un soldado... Ay, pero yo pensé que era una de esas. Porque en sombras verdes. Me confunden todos. Sí. Confundí... ¡Uuuh! Demasiado crecimiento. ¡Victoria! ¡Yo soy mejor! ¡Ya, soy mejor! ¡Estoy en primer lugar! ¿Ves? ¿Y tú de 20? ¿30? ¿30? ¿30? Mmm... ¿Cuántas muertes? ¿Tenés más muertes que yo? ¿De 23 muertes? ¿Y yo? ¿18? Eso sí mejor. Ja, ja, ja. ¡Mierda! ¡Adiós, chicos!